Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que lo usamos en nuestro diario vivir, que es el sistema de numeración decimal. Y comenzaremos con una definición que aunque es corta es bastante sustanciosa y dice que es el sistema que usamos para contar y representar resultados de pesar o medir propiedades de objetos. Estos están representados por símbolos que son algunas cifras que conocemos muy bien como el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Estos símbolos son los que forman entonces los demás números. Por sí solo estos son los que están aquí. Pero si por ejemplo yo tomo el 9 y a este le agrego el 8, ya ese se forma como el número 98. Si le agrego un 6 entonces es 986 y así por el estilo. Estos también están compuestos por un valor de posición que a su vez se compone entonces de unidades, millares y millones. Entonces cada vez que nosotros leemos un número, esos números se dividen o lo podemos ubicar según su unidad decena y centena. Estas se representan con letras un poquito más pequeñas como son unidad, decena y centena. Este es el símbolo de unidad, el símbolo de decena y el símbolo de centena. Ahora vamos a ver cómo ubicamos el valor de posición según estas unidades. Las unidades las podemos ubicar según la cantidad. Por ejemplo, aquí en unidades yo tengo unidad, decena y centena, pero en millar también yo tengo unidad, decena y centena. Ahora, en millón, ¿adivinen qué? Pues también yo tengo unidad, decena y centena. Ahora, dependiendo de la cantidad que yo vaya a leer, yo la leo partiendo desde aquí, desde el principio para saber el valor de posición. Ahora, si yo lo que quiero es leer el número completo, entonces comienzo desde la izquierda hasta la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, entonces, yo voy a utilizar los símbolos numéricos para entonces yo leer mi número. Por ejemplo, vamos a poner los símbolos de cada uno de los números para entonces yo leer el número como tal. Y vamos a ver entonces cuál es el valor de posición de algunos números. Por ejemplo, si yo tengo aquí este número, si yo lo voy a leer, yo comienzo por aquí y le pongo el apellido, 123,456,789 unidades. Así es como yo lo leería. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor de posición del 4, ¿qué yo tengo que hacer? Pues cuento desde la derecha hasta la izquierda para saber cuál es el valor de posición. Tengo aquí 9, que es la unidad, 8, decena, centena, unidad, pero de mil, decena de mil y centena de mil. Entonces, este 4 que yo tengo aquí, ¿qué me representa? Pues me representa la centena de mil. Vamos a ponerlo. Lo voy a poner solamente con el símbolo. Aquí sería centena de mil. Ahora, si yo quiero saber cuál es el valor de unidad o el valor de posición de este número que está aquí, pues comienzo otra vez desde aquí, que es desde la derecha y comienzo. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Entonces, este se representaría como centena y cuando es millones se ponen dos n's. Cuando es millar se pone una sola m. Entonces, mi querido amiguito, me gustaría que en el comentario me pongas cuál es el valor de posición que representa el número 6. Espero ver tus comentarios. Recuerda, como siempre, darle like a este video, compartirlo con tus amiguitos y, si no estás suscrito aún, aprovecha y suscríbete.